Casi entre dos luces, cruzando unos cerros, iba el trotecito de un lobuno zaino, el mataco soy los gauchos perseguidos, al que a sol y a sombra lo andaban buscando. El sargento Jara, frente a la partida, de cien cuantitos se me cruce al paso, juro que lo prendo y lo traigo a loja, hasta el mismo cepo cruzado en el vallo. Ansi verán todos que soy los buflojos, que el maula no tiene nada del mataco, que es purita espuma como los chajases, y esta vez conmigo se va a dar un chasco. Algo sucedía porque el gaucho Soilo, como por encanto se perdió del pago, escondía el bulto por entre los cerros, cada vez que Jara salía a campearlo. El pago sabía que Soilo era un hombre, sin miedo a los chumbos y todos sus tajos, se curaban solos a vientos y soles, lo mismo que el árbol que le hachan un gajo. Por alguien un día se enteró el sargento, que al pie de los cerros andaba el mataco, yo solo voy a traerlo, si el mataco es hombre, yo también soy hombre, y encilló su vallo. Y tomó el galope tanteándose el corvo, derechito al cerro donde andaba el guapo, y en la falda mesma divisó un jinete, que iba el trotecito de un lobuno saíno. Debe ser el hombre, musitó el sargento, anda en un lobuno como el de ese gaucho. Casi convencido que era el que buscaba, desnudando el corvo le dio la voz de alto. Rendite al sargento Rudecindo Jara, he venido solo y parriarte a palos. Si sos Rudecindo, respondió el matrero, vende ya te digo no te ayudar al trabajo. Pero en un relámpago de las dos miradas, entre aquellos hombres sucedió algo raro, el sargento Jara sin decir palabras, envainando el corvo, se largó del vallo. Lomé es muy solotro, mientras de su cinto desprendió el trabuco y un facón bien largo. Aquí están mis armas, yo me entrego preso, cumplí tu palabra, si me crees tan malo. Pero antes que me ates, te daré una prenda, que me dio mi madre como un noble encargo. El día que lo halles a mi Rudecindo, dale mi retrato y este relicario. El viejo sargento contempló la imagen y mirando al cielo lo llevó a los labios. Casi sollozando, musitó mi mamá y los dos lloraban frente a su retrato. Aquellos varones, al pie de los cerros, unieron sus almas en un solo abrazo. Mientras se cruzaron dos palabras santas, hermano querido, mi querido hermano. Cuando se apartaron a los lagrimones, entre polvo y tarde se alejó el mataco. Pensativo y triste retornó el sargento, besando la imagen de aquel relicario. Gracias. 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 Gracias.